Este miércoles niños y niñas audicionaron para ser parte del coro estudiantil Rubén Darío, que desde 2018 se viene trabajando para promover la cultura nacional y el talento de los estudiantes en el canto. Bueno, el objetivo principal es conformar un coro estudiantil, ya sea primaria y secundaria, de mínimo 50 niños. Bueno, el objetivo es enriquecer la cultura nicaragüense, conocer acerca de la música nicaragüense. Y pues un proyecto que se realiza en 50 municipios de todo el país. Y pues hoy estamos teniendo una audición de más de 130 niños. Y pues vamos a ver qué resulta, qué hotel nos va en todo el año. ¿Cómo viste esas habilidades? Sí, hay muchas, tiene potencial Sebaco, tienen talento. Sí, es muy bueno porque, como dije antes, viene a enriquecerlos de lo que es la música nicaragüense, porque es algo que muchos nicaragüenses ni siquiera conocen los cantoactores nicaragüenses, los compositores, ni siquiera los artistas que hay hoy en día no conocen el folclor, no conocen nada. Entonces esto viene a que nuestra cultura, a enriquecerse uno mismo, con nuestra propia cultura, porque a veces uno ni sabe nada de nuestro país. ¿Qué es lo que nos va a aprender a cantar? Pues van a aprender a cantar, a afinarse. Como decía antes, todo el repertorio nicaragüense. Entonces esto de la música viene también a ayudarle en sus otras materias, porque le forma una disciplina, porque el que es músico es una disciplina seria. Entonces una persona que es disciplinada con un instrumento o con la voz, que es el mejor instrumento, es disciplinado en todo. Motivados por la pasión de la música, estos estudiantes audicionaron con cantos como Nicaragua Mía o el Himno Nacional. Yo llevaría el amor, tan linda si me quiso. Todo el cielo, mi Nicaragua se formó, por estas lindas, este suelo, el suelo donde nací yo. Sus tragos son serenatas, maravillosos carismales, son dos leyendas de plata, el coro se vuelca y solo, tan linda. ¿Qué quieres ser parte del coro? Es para que me enseñen a cantar y saber cantar mejor. ¿Ya has visto vos el coro del año pasado? Sí. ¿Qué es lo que más te gustaba? Que siempre cantaban unidos, a veces separados o en pareja. ¿Y la voz de los niños cómo la escuchabas? Es bien bonita era también. Ojo de ternura en un lugar, todo el verde está de fiesta. Y en alta mar, no muy lejos, de corna y la y el flow, un hombre niño pesca un saco en el... Mi experiencia ha sido que la música es mi pasión, yo quiero seguir el rumbo de mi ex profesora Ashley, o sea, porque me encantan las músicas, me encanta el pentagrama, las corcheas, las semicorchés, cosas así de la música, todo lo que se trate de música. O sea, me encanta porque antes nosotros no podíamos realizar mucho nuestra experiencia del coro y de músico, porque no éramos muchos y éramos pocos, no se podía lograr algo más grande. Sí, pero, o sea, yo he visto que algunos vienen por exigencia y algunos no vienen por la pasión. O sea, que la música es demasiado linda para perder esa oportunidad. Más de 50 niños serán parte de este coro en donde aprenderán técnicas vocales, repertorio musical nicaragüense y sobre todo representar a la comunidad educativa de Cebaco en eventos municipales, departamentales y nacionales. Más de 50 niños serán parte de la comunidad educativa de Cebaco en eventos municipales,